¿Cuál es la situación actual del volcán? Estábamos hablando de nuevas lenguas de lava que podían llegar al mar y sobre todo ese volcán que al parecer en un principio parecía que no iba a ser para tanto pero que está teniendo una fuerza un poco fuera de lo común, ¿no? Sí, la erupción es fuerte, efectivamente bastante más fuerte de lo que se pensó en un principio. La forma en que se produce la erupción sí es previsible. Sí es previsible dentro del tipo estromboliano, con esas alternancias de fases semiexplosivas, sobre todo con emisión de gran cantidad de cenizas, con otras más tranquilas en cuanto a explosiones pero con gran difusión de lava líquida. La temperatura de la caldera y la profundidad de la caldera sí nos hace pensar en un clarísimo volcán de este tipo estromboliano que funde rocas de tipo ácido. Roca de tipo ácido y a una temperatura que no superará los 2.000 grados. Todo esto pues lleva a una erupción de este tipo donde van alternando fases que asustan mucho, fases de rugidos como se dice vulgarmente, fases de explosión, de lanzada del pijón que dicen en Canarias que son las cenizas o la piji, con otras más de tipo más efusivo. No digamos de tipo hawaiano como se está diciendo, porque las lavas hawaianas funden a temperaturas mucho más altas, perdón, funden con temperaturas del magma superiores a los 2.000 grados y luego también al ser procedentes de rocas básicas y ultra básicas derraman como la leche en una cazuela. De manera que no hay nada hasta ahora sorprendente en cuanto al comportamiento del volcán. Sí en cuanto a la tremenda intensidad de la erupción que por los precedentes de otros casos que se han dado en época histórica en las Islas Canarias, pues de luego esta es de las grandes. Y luego también el que sea multilingües, el que se derrame no solamente por una colada, sino por muchas, tiene como natural unos efectos destructivos grandísimos porque afecta a más poblaciones y afecta por lo tanto a más personas. Y en cuanto a la posibilidad de tsunami, pues en las Islas Canarias, todos los volcanes canarios, todos hasta ahora por todo lo que ha ocurrido en la historia, no son volcanes productores de grandes tsunamis, sí lo son en cambio algunos de los volcanes mediterráneos, como el propio Stromboli que da nombre al tipo, o el vulcano, o el Etna. Esos son más productores históricamente de tsunamis que los volcanes canarios. Yo en ese sentido sí quiero mantener la esperanza de que no habrá un gran tsunami. Ahora bien, en cuanto a los daños materiales que están haciendo las coladas múltiples, no cabe duda de que es tremendo porque claro, nadie sabe en los alrededores del volcán cuál va a ser la próxima localidad afectada.